Queridos amigos, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina. Quiero mandarles con todo cariño un fuerte abrazo, deseándoles feliz Navidad y feliz Nochebuena. Que el niño Jesús traiga a nuestros hogares y nuestros corazones todo el amor, toda la unión y toda la felicidad. Que recordemos en familia a los que ya no están y que los que están pasándola mal puedan encontrar pronto un camino hacia la esperanza y un tiempo mejor. Ojalá que en esta Navidad nuestros pueblos estén unidos en toda América y que vengan tiempos mejores, llenos de esperanza y amor para todos. Feliz Nochebuena, les deseo desde Buenos Aires, con todo mi cariño, Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. ¡Feliz Navidad para todos!